La Latina Show Pati finalmente llegamos a esta hermosísima playa ubicada en la costa norte de República Dominicana a visitar el alegre pueblito playero Cabarete que está plagado de turistas Amiga yo estoy cautivada y encantada con los colores de este pueblo que cuenta con una oferta grandísima de restaurantes, bares, playa y bueno cada año la visitan miles de turistas principalmente jóvenes Jorge, ¿se debe tener mucha fuerza en los brazos o es más de agilidad? No, al principio cuando se está aprendiendo que lleva unos seis meses hay que hacer fuerza después es cuestión de amaña, de habilidad Bueno Jorge, yo quiero retar a Laura que mírala, ella sabe que ya llegó a hablar de ella ¿Tú dónde estabas? No, estaba hablando con un dominicano, yo la vi Y es que aquí mismo en Playa Cabarete se realizan múltiples competiciones internacionales como la Copa del Mundo para Kitesurf Y a nivel elite la Master of the Ocean que es una que mezcla las cuatro disciplinas que son Surf, Kitesurf, Windsurf y Paddleboarding Y aquí estoy con Lau quien es una arriesgada y atrevida y se va a ir a hacer Kitesurf Amiga, Pati yo estoy preparadísima, yo nací para el agua, nací en el agua así que estoy perfecta ¿Y tú estás preparado para llevar a este angelito ahí? Vamos a ver, vamos a ver Mucha aventura, mucho deporte por hoy